Sentimiento Torito Será tu rostro lo que me enamoró Y no he podido contener el llanto Pasan las horas, todavía no me hallo Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbré a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbré a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no haya noche, no haya día Para ser feliz Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbré a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Yo no he podido olvidar tu amor Es el momento en que tu piel, mi amor Y es que ni el tiempo disipa mi ilusión Tú eres ternura que inspira mi pasión No sé si tú, no sé si tú me quieras Lo que sí es cierto es que me estás matando Ay, ten piedad de mí Cuando en mis noches te paso pensando Miro tu foto y termino es llorando Y empieza mi amor, y será tu amor Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbré a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbré a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no hay honor, que no hayo día Para ser feliz Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbré a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbré a mi corazón Primavera azul, brindaré yo aquí para amarte Sentimiento negra